Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Entonces en la temporada donde se quiso hacer creer que Barcelona tenía un mal plantel, que no alcanzaba, que se vayan, porque no. Barcelona tiene un equipazo. Para mí lo único que le falta son mejores volantes mixtos. Tiene un equipazo en todos los puestos, dos por posición, jugadores talentosos. Faltan varios a recuperar porque ya se recuperó Yola, ya se volvió con Leonay. Falta mejorar el tema del arco cuando vuelva a Burray. Yo sigo pensando que Bello es un muy buen jugador a recuperar. Creo que York KF es un muy buen jugador a recuperar. Sí, 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 porque los hemos visto. Siga así, pues entonces diga también del chileno que está ahí esperando. Lo dije que Nico Ramírez para equipos ofensivos es un buen central. Cuando le toca meterse en la cueva, ahí tiene problemas. Para defender no es bueno. No es bueno. Para meterse atrás, para defender hacia adelante es bueno. Le busquen otro. Tiene sus limitaciones. Me engancho. A lo que voy es que ayer se demostró. Ayer se demostró que Barcelona, con lo que tiene, debería haber competido mucho mejor. Debería estar ahí con Liga Independiente. Por eso estamos de acuerdo con los Javieres, pero en el resto que tiene un equipazo. Yo le pregunto nomás. Se lesiona el arquero y entramos en dudas con el suplente. No, Mendoza no llega. Para ser suplente alcanza. No alcanza. Usted lo ha dicho antes. No me mienta, por ayer no tuvo trabajo. No, el problema es que a Mendoza ahorita lo hicieron titular, de la nada. Para ser suplente un partidito. No sabe usted eso. Suplente un partidito. El suplente tiene que estar cada vez... Mire, se lesiona a Rangel, que ha sido la extraordinaria recuperación de un jugador marginado. Correcto. Lo pusieron en su puesto. Dígame una apuesta. Lo pusieron en su puesto a todo el mundo. Y le pregunto, ¿se lesiona a Rangel ahora o sale expulsado quién? No, con Nico Ramírez debería alcanzar. No, no me venga con ese. Debería alcanzar. No, no lo interrumpo más, pero normalice su emoción. Porque insisto, Bayron Castillo, por ejemplo, un jugador que hoy aporta muy poco. Yo sigo pensando que tiene un techo importante de alcanzar a recuperar. A lo que voy, Barcelona no es que ya recuperó a todos. Faltan bastantes. Pero va dando luces de que esto puede ir... Bueno, ya faltan pocas fechas. Pero si estuviéramos mes de agosto, yo diría, con Oyola hay un camino distinto. Ayer los suplentes entraron con una dinámica distinta. Esto puede ir evolucionando. Lamentablemente fue tarde. Creo yo que la mayor virtud de segundo Alejandro Castillo, al menos el día de ayer, lo que a mí me gustó, fue que hubo mucha libertad para los delanteros. Porque Janer Corozo quedaba de doble nueve. Después Solano pasaba por dentro. Oyola caía a la banda derecha. Todo el mundo rotaba. Hasta el mismo Rivero se movía mucho. Y nadie se chocó. Nadie se sobrepuso. Nadie... Es decir, se vio un equipo... Yo siempre digo, para contraatacar, para ser directo, hay que tener un sistema. No es como en Ecuador, que es Gonzalo Plata agarra la pelota y mira qué haces. No, hay que tener movimientos, hay que tener estructura. Muy bien, muy bien. Y en poco tiempo eso lo mostró Castillo. Así que eso creo que fue lo mejor de ayer. Muy bien. Carlos, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días. Emocionado tanto así como que ha cambiado de una semana a otra diciendo que tiene un equipo formidable, extraordinario Barcelona. No, pero si da otra vez, otra vez, mire que da otra vez. Ah, claro que sí. Un golpe de realidad a los que toman las declaraciones de los entrenadores como palabra santa. Es como si es que no pueden equivocarse porque son tan cercanos a Dios que no existe razón alguna para que uno dude de lo que está diciendo ese señor en una rueda de prensa, en una entrevista o en una declaración X. El señor Volant muchas veces se encargó de decirnos que no tenía equipo prácticamente y que... Esa es la realidad. Y lo que estábamos viendo era un baño de realidad que prácticamente iba a ver hasta dónde podía alcanzar en el año con lo que tenía. No tenía Messi, no tenía Ronaldo. Y a mí me llamaba la atención que había muchas personas que intentaban como desconocer la responsabilidad del entrenador. Era impresionante. Yo veía que decían, no, pero es que tienen que apuntarle todo a la directiva. La directiva tiene su parte de culpa, claro que la tiene. Obvio, nadie la discute, nadie la puso en duda nunca que había una responsabilidad de la directiva del señor Álvarez, pero de largo. De largo, sí. Yo creo que no había, no se aceptaba discusión en el tema. Ahora, en la parte deportiva, en las decisiones que se toman en cancha de lo que tiene que ver y uno analizar el partido de fútbol como tal, habían errores groseros del entrenador que hacían ver al equipo mucho peor de lo que debería verse en la cancha. Y endilgarle absolutamente todo y todo y todo, dispararle allá arriba porque ahí arriba es el culpable y de ahí... Sí, pero acá está poniéndolo a Sousa en la banca, lo pone Ramírez sin importar cuál sea la razón, lo banquea a... o sea... Una pregunta. Dice, o yo la... a veces ni en la banca estaba. Una pregunta. Este... No todos, pues no sé si se refiere a las redes que eran fulminantes contra Álvarez. Sí, sí, sí. Yo me refiero... A las redes, joven. A las críticas del periodismo deportivo, que es el ámbito que yo me muevo y yo veía que Jolán ya no aguantaba más críticas y todos, todos estábamos encargados de desnudar las mentiras de este señor desde la rueda de prensa y sobre todo del juego y los errores que estaba cometiendo por su terquedad, sí o no. Bueno, por supuesto, o sea, habían cosas que uno las podía ver hasta de manera básica y sencilla en un partido de fútbol y el señor no se inmutaba, o sea, uno veía en la cancha a Bello caminar, por ejemplo, y se mantenía a los 90 minutos con Bello y el otro ahí sentadito vegetando en la banca de suplentes. Entonces, después, uno se da cuenta que entra el otro y te marca alguna diferencia. Es cierto que uno no puede ya marcar una tendencia del nivel de Oyola porque van dos partidos, pero en esos dos partidos me mostró más de lo que ha mostrado Bello desde que llegó. Antecedentes también... Ok, pero para no decir que ya es el nuevo Salvador, no lo es, pero por lo menos lo que viene mostrando es mucho mejor que lo que estaba mostrando el otro. Y después, esta situación deportiva, decisiones deportivas, sí tenían un responsable, claro, que era el entrenador. Hay que endilgar la responsabilidad, hay que la tiene. Y el señor Holland, cuando se va, uno ve que el equipo empieza a mejorar. ¿Qué después? ¿Eso le va a alcanzar para el gran objetivo? Yo creo que no, yo creo que no le va a alcanzar para el gran objetivo porque se perdió mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero, viene mejorando. Sí, correcto. No, totalmente de acuerdo con eso. Pero yo no me dejo influir tanto por las redes. Tal vez a los dirigentes les sirvan, lo sufran, lo gozan. Pero ellos deben estar conscientes de que si se meten a dirigentes, tienen que saber de fútbol. Bueno, no venga a decir que no saben de fútbol y haberse dado cuenta oportunamente que Holland estaba fracaso tras fracaso, llevando por sus dichos y por sus hechos a una congestión severa dentro del camerino, que se mostraba por la actitud. Como hemos visto, Andrés, el día de ayer, a este Barcelona incansable. Y uno dice, bueno, esa voluntad que tenía el jugador de ganar, de luchar, de ser protagonista, no le importaba si era suplente o titular, hay que entregar la causa, es más importante. Cambiaron. Buen día, Andrés. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buen día, saludos para todos en este 28 de octubre. No hay santorado, hoy se quedó. ¿Cómo que no? Se quedó, se quedó. Pero ya tienes varios días así. ¿Sabes que yo no puedo confiar en un trabajo suyo que se ha comprometido? A veces lo traigo, a veces se me queda. A ver, ya voy a preguntarle a un amigo que está al tanto de esto. Hay todos los apagones, no sé, a veces se me queda, no encuentro. Así es, cada vez que le digo, ya, hágase cargo usted de esa, nada. De esa sección, yo lo voy a hacer, pero... ¿Estás como don Ramón con los energéticos tú? Sí. ¿Todo le eches la culpa a los apagones? No, es que se me pierde, ayer estaba haciendo un trabajo y se me quedó... Simón y Judas Tadeo. Bueno, saludos. Apóstoles. Ya está. A Simón y a Judas Tadeo. Ya está. No Judas Iscariote, sino Judas Tadeo. 64 días para finalizar el año, 8 fines de semana. Muy bien. De cara ya a este feriado energético que vamos a tener. Sí, sí, sí. Así como un ferio bancario, este es el ferio energético. Sí, no. Es verdad. Bueno, hace tiempo que no se veía en el Estadio Monumental que salgan jugadores con abrazos, que haya tanta alegría, que se cobre en nombres. Ayer era el momento en el que hubo los cambios, ¿no? Cuando salen los jugadores y hasta los jugadores aplaudiendo. Hace tiempo, hace tiempo que no lo veía. Ahora, más allá y sumando a lo que ya han dicho ustedes, que estoy totalmente de acuerdo, en este tema de Holand, yo si estuviera en el lugar del hincha de Barcelona, o sea, personalmente lo digo, del hincha, del dirigente, del mundo Barcelona, de todos quienes conforman Barcelona desde diversos ámbitos. Yo, más allá de la alegría de la victoria, de los goles, bravo, listo, cinco minutos, estaría contento y en este momento, o mejor dicho, después de los cinco minutos, hasta este momento, yo estaría realmente enojado, frustrado de decir, oye, ¿cómo dejaron ir la etapa? ¿Cómo dejaron ir el año? Porque con este modelo de campeonato, en donde vemos cómo tropieza de vez en cuando Católica contra los que pensamos no va a tropezar, como pasó contra Cumbayá y ha venido sucediendo. Liga de Quito, que no es nada del otro mundo y también tiene sus dudas ahí con Vitamina Sánchez, a pesar de que tiene un buen equipo, pero empató el otro día y jugó horrible, que ese es otro tema también que vamos a ver más adelante, que se le cargan al árbitro. Independiente que ahí, independiente que ahí, vamos a ver lo que suceda. Pero Barcelona, en estos momentos, no tiene que estar tan alejado de la posibilidad de pelear la etapa. Y lo está, porque está bien, ha ganado estos dos partidos, pero sigue Aucas en Chihuahua, que es complicado, no sé si pueda sacar nueve de nueve, pero tenía a esta altura que seguir peleando con altas posibilidades la chance de ganar la etapa y por los inventos de Holland y creo con la anuencia de la dirigencia. O sea, como dice Carlos, todos llevan su parte. Sí, señor. Comenzó a probar que los juveniles que... Estos jugadores... Yo veía ayer Oyola, y como decía, más allá, y que imagino que la gente del Barcelona estaba extasiada con lo que estaba haciendo Orellana Oyola, también estaba frustrado diciendo, pero si le dijimos veinte veces a Holland, dale más de tres minutos a ese patucho, que ese es el que te va a mover la media cancha, pero no, pon juveniles, o puso juveniles, puso a Bello más de lo que tiene que jugar. ¿Y dónde es cierto? Entonces, ahí está, pues, bien castigado, bien sacado, Orellana Oyola, aunque yo no sé cuánto duele ese castigo, porque se fue con los bolsillos llenos. Sí, eso es lo que da un cabrón. No duele realmente. La clásica persona que no le importa nada. No duele porque va a Argentina a dar mil entrevistas a decir que la culpa es de la vaca, o sea, la culpa es de todos, la culpa es de la dirigencia, a meter filosofía, como siempre, habrá quienes se la compren, habrá quienes se la compren, habrá quienes le crean. Se la compren a todos esos periodistas que ya le están buscando equipo. Totalmente. Encontrará equipo y dirá que los culpables fueron en Barcelona. Totalmente, pero estoy de acuerdo con... La inestabilidad. He pensado lo mismo en estas últimas horas, tal como lo ha dicho mi compañero aquí de bancada, señor Carlos Valles, totalmente lo mismo. O sea, basta con esto de que los técnicos, ojo, y tampoco los periodistas, tampoco los periodistas, pero con lo que voy a decir, basta con que los técnicos son una divinidad, casi que sus conceptos y lo que ellos creen y los jugadores que ellos observan... Este equipo lamentablemente que cree que los técnicos son la... No, 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 no. Tampoco con esto quiero decir, porque saldrá por ahí algún resentido a decir que los periodistas... No, los periodistas tampoco. Cada uno tiene su opinión y las opiniones son totalmente debatibles. Pero me parece que hay cuestiones que uno ve con lo que ha pasado con Holland, con otros técnicos, donde uno dice, pero ¿por qué? O sea, no hay sentido común, no hay lógica. Y llega el mortero Castillo, que a lo mejor no habrá dirigido como Holland independiente a Avellaneda, al Santos de Brasil, nada, pero tiene sentido común, tiene lógica. Y ojo que por segundo partido consecutivo, Brian Oyola dice esta frase de Castillo, si sabe cómo tratar el jugador de fútbol. No, el lapidario, eso va, eso es terrible, eso le mete tierrita al otro. Que, insisto, tal vez no tenga todos los estudios todavía, ojalá que el mortero Castillo va a seguir preparándose, que Holland y todos los años de experiencia y los camerinos que ha dirigido, pero hay cuestiones claves para ser líder, que tiene que ver uno de ellos y el más básico con el trato. Y tal vez hasta tratándolos bien esos tipos te corren todo lo que no corre con el que tiene estudios en Harvard. Es una costumbre de los camerinos ecuatorianos, que les encantan esos técnicos, el bolillo, no era nada táctico, era pura voluntad, pero se comía el cerebro de la gente y el equipo le jugaba lo que sabía. ¿Y tenía sus aciertos? No, por supuesto, porque así... ¿Uno de ellos? El bolillo no era un improvisado, tenía una carrera ya de asistente y de todo lo... Simplemente es un acierto. Claro, correcto, no, yo no estoy desconociendo, pero la voluntad que tenía ese equipo con el bolillo era impresionante. Es que tiene que ver mucho eso, Pato, ¿cómo le va, Buendía? Bien, bien, ¿cómo le va? Un abrazo igual a los compañeros, a nuestro público. Miren que yo quiero poder bien arriba a Castillo. Castillo quizás es lo que no tiene Holland con todos sus años en el fútbol y todo eso. Entonces, él sí está pegado al club. Él sabe que es su... hasta incluso su sustento y lo está defendiendo. O sea, créanme, el hombre puede ser que no se quede, pero está haciendo lo posible porque se fija en él. Pecado ser ecuatoriano aquí en Ecuador. Pecado ser ecuatoriano. Si el hombre hubiera nacido en Brasil, ya estuviera con el puesto tres años firmado. Castillo, castellano, así. Entonces, ¿a qué voy? Él está aferrado. Él está... Al menos a mí me demuestra que... Quiere el trabajo, que quiere la oportunidad, que la está aprovechando. Ayer, por ejemplo, cuando estaba cero cero, que duró poquito, él ya demostró una valentía al poner al equipo adelante contra un equipo... No se sabía cómo iba a suceder el partido. Contra un equipo que se la estaban poniendo en un plato de oro, el contraataque. No, el tipo adelantó, presionó, y uno estaba supeditado a que haga un buen partido, tanto Trindade como Leonay, que no fallen. Que sí por ahí fallaron algún pase detrás y que lo quiso aprovechar del fin. Pero fue más lo que puso en la balanza a favor de Barcelona. Es cierto. Que se llevó el partido. Se llevó el partido fácil. 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 Pudieron ser más. Y el único pero, y no es culpa de Castillo, es que él puso cinco suplentes. Y no le sirvieron. No le sirvieron. Para mantener, porque con un equipo caído, muerto, sediento, arrastrando las piernas. Con uno menos. Con uno menos. No le pudo meter un par de goles más. Por lo menos. Es más, ya se perdió el fuego que había en el partido. Con los cinco. Y uno, ahí uno tiene que decir, ahí está bobando, estaba Gaibor. Nombres que uno quiere ver. Y no pudieron seguir haciendo el trabajo. Que perdón. Y bueno, cuando ve las grandes ligas. Meten unos suplentes. Esos suplentes. Bueno, pero alguien había metido dos goles. Y un suplente mete tres. O sea, así es esto. Sin piedad. Así, sin piedad. Los muchachos ya pensaban, no, ya está. No, no está. Ya que había que pelear. Porque si hay un nuevo técnico, El nuevo técnico está mirando. Y estoy seguro. Que si él no es corazón de madre. ¿Sabes qué? Yo los meto para que se luzca. Los meto a un cuarto de partido. Y ustedes no me hacen nada prácticamente. Ustedes debieron haber, así me acordé de la Biblia, cuando el padre, una persona le da dinero a todos y solo uno hace negocio y los demás, uno lo había enterrado. O sea, yo les doy la oportunidad para que se luzcan con un equipo caído, muerto. Y ustedes no hacen nada. O sea, ese es el único pero. El único pero que le vi a Barcelona ayer. Los talentos. Sí, los talentos. Los talentos. Le trajo a todos y solo uno le dio más. El resto le dio lo mismo y uno hasta se la llevó. A toda mi niñez de adolescencia leí la Biblia. Hay que saber para criticar. Entonces, ¿a qué voy? Yo creo que Castillo hasta ahora ha hecho su trabajo. Hasta ahora ha hecho su trabajo. Y la directiva... Tiene la Uca en Quito. La directiva tiene la potestad de medir lo que está haciendo y decidir. Por ejemplo, si hace un gran partido, que creo que Barcelona está capacitado para ir a Quito a pelear la Uca. Está capacitado. Ahí está la sabiduría de Castillo y lo que... Las piernas y las almas y los cerebros de los que jueguen. O sea, es un asunto... Es más, yo he puesto primero el estilo y lo que juega Barcelona antes que la tabla de muchas veces. No, que se acerque. No, no. Primero juega y después verás si te acercas a la posibilidad que se había alejado. Pero como falló Liga, Independiente es el que está aprovechando en ese momento. Y están esperando en la fecha 13 su partido. Porque ese partido puede decidir la suerte del campeonato. Puede ser que Liga pierda allí la posibilidad de ser ganador de la etapa. Y en cambio Independiente sea campeón directo. Hay un detallito. Hay un detallito. ¿Cuál es ese? Bien lo marca el pato lo del choque Liga Independiente. Pero resulta que hay un outsider que se metió. Orense. Oiga, Orense contra todo pronóstico. Y ellos son... Vamos, fecha 11. Ya vamos a la fecha 11 del campeonato. Y está a un punto. Sí. O sea, sigue metido en carrera. Y hay otro detalle. Finaliza con... Que Orense termina de local contra Independiente. Y una vez tocan dos partidos ahí en Machala, creo. Entonces, lo que le digo es... A ver. Ahí está el... Si es que... Independiente es el que resulta vencedor de ese duelo directo con Liga. ¿No? Por ver cuál de los dos es el que va hacia el ganador de la etapa. Y Orense continúa su ruta, digamos... Obteniendo los puntos, va a tener una chance en casa contra el rival directo. El triunfo de ayer le dio... Le dio esas posibilidades. Que yo no creo por nivel futbolístico que le alcance. Pero los números dicen que está ahí. Está ahí. Y la proyección de los resultados, las próximas dos fechas son... De local, de local. Son de local. Entonces, digamos... Y ya estará más completo. Es algo de... Ya estará más completo. Digamos, a la mano en su casa... Tiene la posibilidad de mantenerse en lucha... E intentar sellar etapa en casa contra Independiente del Valle. Loorense ayer ganó con un equipo sin Richard Calderón, sin el lateral izquierdo Erick, sin el 9 Cerveto, sin Parrales suspendidos, los lesionados anteriores. Pedro Pablo Velasco jugó de interior, de interior, Burbano de doble 9. Y le ganó al Nacional en Quito, sin lucir, lógicamente, porque era un equipo totalmente improvisado. En Nacional B. Los tres Quiñones, sin Nacional B y sin cobrar. Pero ganó en la altura con una que tuvo, la concretó. Orense está siendo, insisto, un equipo muy contundente. No brilla, pero inteligente, ordenado y compite. Y me molestaría mucho, en serio, que Orense, después de esta segunda etapa que nos ha regalado con una expectativa, por lo menos, de pelearle, de tú a tú a Liga e Independiente, se quede fuera de todo. No, no. Me sería justo. Me parecería que hay un cierto grado ahí. Está bien, ganó sin Parrales, pero Parrales tiene que ponerlos imperdibles en la camiseta, porque no se la saque. Cosérsela el pantalón. Son tres amarillas por este ejemplo. Yo creo que Orense ya está, creo que todos ya están en Sudamericana, ¿sabe por qué? Porque clasifican hasta el octavo, y el que viene después es el Melec. El Melec hoy está a cinco de Orense, a cuatro de Muchurrún al Nacional. Este Melec, yo no creo que le descuente cuatro puntos a nadie. Por eso creo que ya está. Dando cuatro fechas, ¿no? El siguiente partido de Melec es contra Liga en el Capul. Mira. O sea, Melec, si es que quiere mantener una mínima chance de meterse un torneo internacional, tiene que ganarle a Liga. Tiene que ser el partido heroico. Ganarle a Liga. O sea, que no viene bien los últimos partidos, pero con pocas opciones. Y atrás con Joao Quiñones. Dios santo. Sí, soy Joao Quiñones. Ojo que a Melec. Ojo que a Melec. Oiga, el partido que le hace a Católica. A mí, particularmente, el primer tiempo me parece que fue bastante interesante. Que es cierto que Católica no tenía muchos titulares, ¿ok? Pero, Emelec no puede aprovechar la oportunidad para ponerlo en problemas a un equipo como Católica que no sabe salir del problema. ¿Cómo? Si no sabe hacer algo. O que Cató, oiga, pero Cumbayá. Pero dígamelo. Cumbayá lo puso en problemas a Católica. Pero dígamelo. No es con menos, ¿ah? Pero, ¿cómo lo puede hacer? Sí. Pero, es que eso es lo que digo. ¿Cómo puede ser que Melec? El resumen. No lo pueda poner en problemas a Católica aprovechar esas chances que le genera. Primero, porque el fútbol se define con goles y no, Emelec no tiene. No tiene capacidad goleadora. No puede. Se demostró. Un Bayern tiene gol. Nuevamente. Ah, pero aprovecha una oportunidad. Emelec no aprovecha ni eso. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos. Del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.